Hola amigos de Las Ken, mi nombre es Valentina Díaz, hoy día me encuentro aquí en la playa de Snapper Rocks en Gold Coast en Australia, como se pueden ver las condiciones están bastante grandes, el mar está casi saliéndose una de las crecidas más grandes del año, así que estamos contentos, la idea es poder viajar a Indonesia, poder ir a Hawái de nuevo, poder trabajar acá en lo que estudié, en paisajismo y poder complementar todas estas cosas que son tan importantes para mi calidad de vida. y bueno, voy a estar acá y voy a seguir recorteando desde donde esté, para contarles cómo sigue el viaje, y nada, vamos Las Ken, gracias por el apoyo, el proyecto La Mar se viene buenísimo, así que apoyemos a Las Ken, apoyemos a los productos nacionales, apoyemos a la empresa nacional que también nos apoya a nosotros como deportistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!